Ellos dicen presente cada vez que pasan lista. La Fundación CEDACA está ahí, presente, acompañando cada etapa de su crecimiento. Estábamos viviendo en una casa muy precaria. Entonces Fundación CEDACA se comunica con mi mamá y nos otorgan una vivienda en la zona sur de Buenos Aires, en Guernica. Y a partir de allí empezó una nueva vida. Totalmente. La educación cambió mucho. O sea que esto te permitió a vos estudiar. Estudiar, tener un buen nivel educativo, el cual yo no venía teniendo. ¿Y qué te gustaría hacer de tu vida? Voy a seguir estudiando en la UBA Trabajo Social. Yo lo pienso de una manera para poder devolver todo lo que me dieron. Yo soy mamá, mi nena tiene 5 años. Una joven madre fuiste a los 19. Sí, a los 19. La crié sola. Y bueno, económicamente se me empezaba a hacer difícil. Yo soy maestra jardinera. No llegaba a fin de mes y estaba queriendo estudiar. Cuando llegué a la fundación, la verdad es que se me abría un camino nuevo. Esta fundación, la verdad es que es de esos lugares que te marcan, te marcan en tu vida, que te marcan en esos momentos en los que realmente necesitas a eso, a esa persona que esté ahí al lado tuyo, que te ponga esa mano, que te dé ese empujón, que esté a tu lado. Y no tengo más que decirles que fue una cosa hermosa que me dio la vida ponerme en el camino a la fundación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!